Todo para tener control, un poco lo que hicieron en México, de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan a crear organismos autónomos para que en el caso de que llegara un presidente que no fuese empleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado, nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia y no sólo votó en favor del presidente que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores y esto nos ha permitido avanzar a pesar de todos los obstáculos.